Tienes razón Ustedes, gente, no sé, o sea Andy ya no te va a invitar No, Andy sí me va a invitar porque Él todavía va a prender a las nueve y todo eso Y yo le puedo decir para jugar y todo eso Pero la verdad es este Este, es que no me siento completo, ¿entiendes? No carajo, no vayas, no vayas, no vayas Es que me la tienen, estoy entre el borde, ¿entiendes? Entre el borde, estoy acá y acá Y no sé qué hacer, estoy en apuros ahorita Tengo solo 10 minutos para pensar O 20 minutos para pensar Me han dicho 8.50 en la cancha de San Cristóbal Es que es un partido literal de barrios Para qué barrio más se representa Y si es que alguien va en mi lugar Yo soy el mejor defensa de acá, ¿entiendes? De todo el barrio Y no sé a quién carajo van a llevar Está un poco complicado Yo Yo iría a jugar Yo Porque Tengo la Tendría la cabeza en otra cosa Que es en el fútbol en ese momento ¿Sabes? Sí, pero también Es que por un lado también no los quiero dejar ¿Entiendes? Yo Y por otro lado tengo que ir Pero bueno, o sea Yo ahorita ya no debería transmitir Yo transmito hasta las 7 Me he quedado más Me quedé largo Por el mismo hecho de que quiero estar con ellos Pero a la vez O sea, no sé qué hacer, ¿entiendes? Es complicado Sí, es muy complicado, la verdad Qué hacer la concha de tu madre Dice Te rompen la pata si es que vas No, hermano Hombre, no No, o sea Con Andy no voy a tener problemas Porque Andy lo voy a hostear Y así me va a perdonar Bueno, tal vez Andy También es que Andy también quiere entrar a Minecraft y todo eso Pero yo lo hosteo y ya está Lo apoyo con lo que tengo Y la gente va a apoyarlo Le va a hacer un gran spam de choclitos Y apóyame con lo que podemos Y le dicen que haya ido a pichanguear Eso podría ser Pero... Bueno Tú viste cómo me salió una lágrima, ¿no? ¿Por qué? Tú viste, sí, una lágrima No es una lágrima por cualquier cosa Es por algo No Ah, pues por algo que tengo acá adentro Te imagino ya Sí, es un poco feo Oye Dime Me gustas Me gusta molestarte de esa manera Me gusta molestarte y auto... No sé O sea, me gusta cuando te pones así de rojita Súper entretenido es cuando te pones rojita ¿Cómo es posible que...? ¿Por qué rayos no hay dos cañitas en Buya? ¿Por qué no hay dos personas como yo en Buya? O sea, dos personas estúpidas Y que entran a Omegle a conquistar chicas O... Hacer reír a las personas Ah, te presento a mi otro amigo ¡Eh, Grillo! Es famosazo, ¿eh? Es arquero Por eso es altazo este hombre Mira, un metro noventa y dos Te presento a mi enamorada Hola Hola ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Mira, mira, mira su carita Mira su carita Parece tierna, ¿no? Parece un niñito, ¿no? ¿Sí o no? Pero este hombre acá Pelea a su mar Me echa como miércoles O sea, parece un není y todo Pero... Cuando tapa, hace así Con una mano saca la mano Así Y para muy... A unos rateros que nos querían robar ese día Él sacó pecho y... Una huevadasa, pe Saltazo ese hombre Sí Difícil ir contra ese hombre Y... Bueno, gente Eh, Miquin, ¿te vas a distraer? Sí, hermanos Eh... Te lo juro por mi madre Que mañana Sí, voy a hacer... Voy a ir recorrido No sé Es que la verdad es que estoy un 70 para jugar fútbol Y un 30 para quedarme Porque... Como ustedes saben, hay unos problemas, ¿no? No sé si ir a distraerme con mis amigos Luego ir a comer O quedarme con ustedes Y a ver qué es lo que pasa ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? No, hijo Tranquila, solo que les estaba contando lo que ha pasado Para que puedan entender un poco más de lo que ha pasado y todo eso Ah, vale, vale, vale Eh... ¿Sabes lo que me ha dicho una persona? ¿Qué te ha dicho? El amor o los amigos, me ha dicho No sé... No sé qué se les pasa por la cabeza a algunas personas Piensan que tú y yo estamos Algunos piensan eso, ¿eh? Ella... Ah, y es Eva, te presenté ¡Hala madre! Mira, mira Hola, Eva ¿Entonces tú eres Eva? Sí Bueno, querido Wally Muy hermosa, ¿no? Es que no sabía quién era Eva Escuché que todo el mundo hablaba de Eva Pero yo, ¿quién era Eva? Acá la conoce la famosísima Eva Pensé que era... Oye, ¿y vos crees que no la conocían, hombre? La conocí en TikTok Lo más raro O sea, ya estaba a punto de terminar directo Y pum, la encontré Si te vas, te reporto Gente, pero... ¿Por qué me van a reportar? O sea, piensen, huevón Cómo me siento, mano Por favor, al menos pones en mi lugar un momentito, nada más O sea, yo nunca voy a dejar de ser directo Todos los días me van a ver en directo a las 3 de la tarde Hasta la noche Pero a veces salen partidos de fútbol Como lo dije, eso me distrae bastante Me aleja un poco de los malos comentarios que me hacen día a día O cosas malas que me pasan Pero ahorita, si tú... Yo te lo juro, si es que no hay partido Me quedaría con usted hasta las 12 Y mañana también lo voy a hacer Porque ahorita necesito lo más que todo El apoyo de todas las personas Y a Eva La verdad es que a Eva La amo demasiado a Eva Es mi todo, en serio Eso no te puedo negar Ella, cuando la vi por primera vez Me flechó el corazón Y... Y no quiero que le falten el respeto a ella Porque se la van a ver conmigo Y nos vamos a agarrar cara a cara Y nos puteamos bien puteados Y es que se meten con ella Si se meten con ella Se meten conmigo Y con todo el tinchoclito Le sacamos la re rampa puta Así que, por favor A Eva no la toque A Eva es un angelito de Dios Y ella es la patrona del tinchoclito Así que quiero que la cuiden nada más Y sí, yo la amo demasiado Y me gusta Eso ya le he dicho a ella Ya sabe Hemos hablado por privado Y bueno, ya hemos quedado Que vamos a ser novio y todo eso Pero todavía no queremos Que la gente se entere, ¿entiendes? Y bueno, así estamos quedando ¿Vale, hermanos? Les voy a poner una música Y, oh, ojito Y, hermanos Es la primera vez que tengo una media de 1500 Durante 5 horas y media, weón Es lo mejor que acaba de pasar hasta ahora Estamos superando un montón de límites Dice, anda con tus amigos Anda con tus amigos Uno, si quieren que vaya con mis amigos Dos, si quieren que me quede Pero piensen en mí también un poquito, hermanos No solo piensen en todo Porque ustedes saben que yo aprendo todos los días Este mes voy a aprender todos los días, weón Porque este mes tenemos que hacer al menos 120 horas Estás en este mes Y a Eva poder comprarle lo que ella quiera Porque ella es una chica muy hermosa Y bueno, yo le quiero dar todo mi amor Ah, verdad, Eva, ¿estás escuchando todo? Sí ¿Cómo es posible que has escuchado todo esto? Eva, no Eva, no es lo que parece, ¿ok? Tú sabes que soy una persona Están diciendo dos o uno Ah, aquí no veo Eva Dime ¿En serio? ¿Escuchaste todo? Sí ¿Cómo es posible que hayas escuchado todo lo que dije? Pues no sé, pero sí lo vi Ah, bueno, perdóname Estoy diciendo para que se calmen ¿Vale? Lo he dicho para que se calmen la gentita ¿Qué pasa, Diego? ¿Qué estabas tratando de hacer ahí? Nada La gente pone uno No, en serio, los amo demasiado Uno es que vayamos a jugar partidos Y dos es que se calmen Eva, ¿tú qué? ¿Tú qué? ¿Tú qué dirías? ¿Uno o dos? Sí, sí, sí Yo pingo que... Uno Ella dice que uno ¿Tú qué dices? Yo pingo que... Vayamos pero grandes y te vean mejor ¿Cómo? Pero la hueá es quien tiene datos Pues, o sea, yo... ¿Verdad, no? Podríamos... Podría ser un directo Y como dirían, bueno, así Como ese... Eusebio, hermanito, Diego Eusebio, por acá, por allá Gol Y así, pues Pero quien tiene datos delimitados Esa es la hueá Me recorgo 20 soles Andy, te presento a mi novia Este... Eva, saluda Hola Es muy hermosa Algún día te lo va a presentar Cuando vaya para allá Para Los Ángeles Ella... Quiero... O sea... Él, vives en Los Ángeles Y cuando... Y cuando tenga mi primer calato Quiero que seas el padrino, por favor Lo único que te pido, amigo Si es que me consideras como un amigo, ah No más te digo No Los Ángeles es Nueva York, ¿verdad? Oh, New York Se dice New York No se dice Los Ángeles New York No, eh... Eva, ¿tú crees que mañana También nos podamos ver? Puede ser Vale, está bien Cuando tú quieras Tú me avisa Nada más La gente siempre Cuando tú estás en directo La gente siempre me dice Oh, Eva está Eva, está Eva, 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 Eva Ah, yo... Ah, está bien Ah, tiene 19 Cáete, idiota Grillo No, ¿cuántos años tienes? 14 No, 12, güey Eva, no mienta Me vas a quedar mal Al frente de mis amigos Eva, por favor Se le trae la puerta Se le trae la policía 26 No tiene Tiene 19 Hola Hola Es muy hermosa Algún día te la voy a presentar Cuando vaya para allá Para Los Ángeles Ella Quiero... O sea Él vive en Los Ángeles Y cuando... Y cuando tenga mi primer calato Quiero que seas el padrino, por favor Lo único que te pido, amigo Imagínate a los vecinos del padre XDD Cuando escuchas los audios XDDDD ¿Qué chuchable este huevonazo? Oh, hermano ¿En qué estás, hermano? ¿En qué piña estás?